Muy buenas a todos, escocés, y hoy volvemos con Icarus, queridos amigos, hoy volvemos con este juego que me parece un survival de puta madre, sinceramente me parece un puto juegazo Dejado polémicas aparte, como veis, bueno, pues es una partida diferente, ya en el vídeo anterior os enseñé un nuevo, ¿cómo se dice? Una misión entera, completa, ¿vale? Y en esta, pues bueno, no está completa porque ya he avanzado un poquito, estamos en... hemos pasado el primer día, me ha dado tiempo en el primer día Y os enseño a hacer la cama, hacer por supuesto la base, hacerme una mesa de trabajo, ya os cuento las novedades, ¿vale? Y hacerme un horno de piedra, que esto sirve para fundir minerales, ¿vale? Me ha dado tiempo a hacer todo esto porque, bueno, pues ya sé jugar, porque tengo que comprar una mejora que es para siempre, que es el pico este, ya empiezas con el pico Y bueno, ¿qué es lo que hace esto? Mira, pues aquí dentro tenemos, dependiendo de lo que tengas investigado, ¿vale? Porque tenemos investigado, pues, algo de tecnologías y ya te vienes al nivel 2, ¿vale? Pues del nivel 2 tengo todas estas cosas hechas, va a ser la mesa de soya, no sé qué, la del yunque, horno de piedra, etc. A ver, la reserva pluvial creo que no me voy a gastar ni mi tiempo ni mis recursos en hacerlo Porque eso es para coger agua de lluvia cuando tengo un lago al lado, ¿vale? Que sí, que de vez en cuando me da la disentería, pero bueno Aquí dentro tú metes mena de cobre y te da lingotes de cobre o de hierro y te da de hierro, ¿vale? Y tiene que editar combustible, lo que sea, o carbón, o fibras, o palos, o madera Luego, aquí tengo puesto, por si me cae un rayo y se me va la mierda la casa, que es muy normal que eso ocurra Creo que las pieles sí que me las voy a poner aquí, ¿vale? Por si acaso, eh... Me he dejado madera porque se quemaría todo, pero esto, lo que queda dentro del cofre, te queda luego en un paquetito y lo puedes coger, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Para evitar los rayos, está el viento aquí... ¡Hostias! Para evitar el rayo... ¡No te vayas! ¡No! Aquí ven Perfecto Es que esto da experiencia y bueno, pues todo lo que pueda farmear mientras os hablo, pues bueno, es Cuchillo de hueso que está siempre mejor Pues bueno, pues te haces con lingotes de cobre, te haces un pararrayos, que ya también tengo la receta Y con eso lo que haces es, eh... bueno, pues evitas que te la líen pardísima Vamos a poner esta cámara que me gusta más Y que se te salga ardiendo la... la... Que te salga ardiendo la choza Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vámonos a una cueva A minar y así lo veis vosotros también Oye, aquí hace falta que arregle algo, está todo bien Espérate, fábricate... Un mazo de reparaciones Me falta piedra, ¿tengo piedra aquí? Tienes piedra aquí, cógetelo, háztelo Eh... Construcción, no, de reparación de madera Fabricamos Y ahora, pues mira, párteme esto en dos Partir pila Partir pila Vale, te quedo con 19 y metemos aquí el resto Me voy a esto para reparar cositas y tal Esto me lo dejo por si acaso sale ardiendo O me tengo que hacer una cama en algún lugar, lo que sea, ¿vale? Y ahora, antes de irnos, vamos a reparar El hacha Esto es con las monedas Cuando terminas una misión, ¿os acordáis que te dan monedas? Las monedas las usas para investigar y para crear Pues me cuesta que lo creas y esto ya lo tienes para siempre, ¿vale? Hombre, para siempre Esto se gasta también, pero... De hecho, igual Te tendrías que hacer un pico de estos Solo por si acaba, ¿vale? Te lo vas a poner aquí Por si acaso se me gasta este, pues tenerlo Eh... vale Repair El de hueso también La lanza también El martillo Dejalo ahí, no me molesta Hazte unas de estas Vale Y bueno, ahora van a empezar los problemas Ahí ya te lo digo ¡Hostias! No tengo esto puesto Vale, me voy a por un poco de oxita Para no irme vacío de oxita, ¿vale? Ahí estamos Ah, tengo que ver si no se me vuela la puta casa Si no se rompe Bueno, pero es que fuera de coña El tiempo aquí es lo más difícil El peor enemigo que tienes aquí Ahora te digo de qué va esta misión, por cierto Que al final no he hablado de la misión en la que estamos El peor enemigo que tiene este juego es el weather, tío Es el tiempo Porque te... Fuera de coña, ¿eh? En otra partida que estuve jugando en directo, tío Me caía un rayo O dos diariamente Es decir, que tenía que rehacer la casa Una o dos veces por puto día Y si tienes pararrayos No te creas que ya es el... Ya pasa, no Los pararrayos son de un único uso Y a tomar por culo, ¿eh? Que te... Y a tomar por culo Y son 10 lingotes de puto cobre Con lo cual, pues Yo creo que ahí, sinceramente Mi opinión es que lo tendrían que tocar un poco Está guay, ¿vale? Que... Que te puedas ir ardiendo la casa Está guay que ese... ¡Hostia! Ven aquí, puto Que mueras Venga, dale Más experiencia Esto es bueno ¡Ea! Dámelo todo Dale un poco Es que el hueso sirve pues para arreglar la lanza Para arreglar el cuchillo del hueso, ¿vale? Y para hacer más flechitas Que igual deberías de hacer... Bueno, no, no hace falta yo creo Continúa Ha quitado un poco de vida Pero esto me lo quito yo comiendo un filetoncio Que tengo muchos ¿Vale? Cómo he tenido otro, joder Ya está Y... Termina de picar esto Y ahora nos vamos para una cueva Tengo un mapa aquí Que hay un... Bueno, pues ya hay wikipedias del juego Y tú te lo puedes imaginar Pues un mapa que te indica Dónde están las cuevas más cercanas Y ahora miraré con el mapa ¿Dónde tenemos que ir? Vale Eh... Ponte este poquito aquí Llevo mucho peso Con un stack entero Me lo voy a dejar aquí en casa Déjate esto Y yo creo que es suficiente Vente aquí un momento Deja esto aquí Como la de madera Tienen todavía dejado haciéndose Y cogete... ¡Cógete culo! Ah, ahí vámonos Cógete esto Perdón A ver, agua Y nos alabastramos de aquí Vale, quita que te entra el frioski Este no se puede reparar Pero bueno, tenemos de piedra normal Vamos a ver Vamos a ver Mapita Que recargue el mapa Vale, yo estoy aquí Y hay uno Porque yo lo estoy viendo en el mapa Aquí el más cercano Vale, vamos a marcarlo Por ahí más o menos Bueno, no te dice exactamente dónde Pero yo creo que es aquí A ver, yo querría hacer la misión Pero primero tenemos que hacer esto Nos guste o no Vamos a dejar un pararrayos No vaya a ser que le caiga un rayo Y cuando vuelva no tengo nada Y tengo que volver a empezar ¿Vale? Por lo menos un pararrayos Luego también nos sirve para coger experiencia Y así lo veis Que quiero que lo veáis Qué bonito es el puto juego, tío Ah, por cierto Ahí está el desierto No vayáis Que hace calor Y es muy peligroso Hay que subir cuando ya estés en... Pues en el nivel 2 ya metido ¿Vale? Y que tengas las herramientas estas de hierro y tal Pero lungotes de puto acero Si es que es una locura esto No... Lingote de acero se hace con carbono y tal Pero yo ahora mismo no... No puedo, no puedo Nevera Alacena de madera Antorcha de pared Brasero Brasero sirve para calentarse Porque vale todo tanto La chimenea El disolvente de oxita Que es para tener más oxita y tal Para hacer las granjas Aquí quiero que veáis lo que hay en el nivel 2 Martillo de reparación Lingotes de hierro Lingote de hierro Lingote de acero Cuchillo de taxidermistas Con hierro y clavos de hierro Laoz de hierro Ballesta Flechas de hierro Saleta de cobre Cuando tengas todas estas movidas Entonces vale Vale Pero si no Mejor que no vayas Vale Vamos para allá A ver si lo encontramos Está al lado La verdad que es que Eso es lo bueno Estamos al lado Las ballesta son buenísimas Porque te dan de comer Hidratas Necesitas muchas Pero A ver Ya mirad Porque suelen ser Entradas A veces las entradas Están tapadas Y tienes que minarlas Tú A ver El mapa exactamente Si es que es por aquí Creo que es aquí abajo Bajo esto Joder Si es que soy buenísimo Tío Solo por la experiencia Lo hago No es que necesite Más materiales De ellos Es un poco de daño Pero poco ¿Le voy a despellejar o qué? Si aquí es Vale Espera un momento Vamos a despellejarle ¿No? Y ahora empieza el problema Ah, y no me he hecho antorcha Vale Hace una A ver Fabricación Antorchibiri Cuchibiri Salandongibiri Vale Ponte esto aquí Esto lo vas a poner aquí Esto incluso mejor aquí Vale Vamos para adentro Deseadme suerte Que la cosa necesita Ah no Hay que Mierda Hay que meterle con el pico Vamos a hacer una cosa Deja esto aquí Tirado Y no te queme Vamos Es un poco coñazo Pero es que es lo que toca Tío Tiene más durabilidad Consigues más recursos Hace más daño Y tal El pico este es la polla Vale Pero Solo tienes un uso No se puede reparar Tienes un uso por misión Por prospección Va a tardar la puta vida Terminas con unos stacks De piedra brutales Ahora Me lo quito Todavía estoy lejos De las construcciones de piedra Y tal O sea Es que aquí es Aquí ya estamos dentro De hecho ya me cuenta Como si estuviera dentro Si te tiras mucho tiempo Dentro de la mina Te coges neumonía La neumonía te quita La mitad de la vida Y de la resistencia O sea Es una puta locura Me están atacando Desde ahí Tío Me están atacando Desde dentro ¿Sabes? Ya os lo podéis imaginar Los que no lo hayáis visto Es un hijo de puta Este juego Todo te quiere matar Mírales Mírales Está ahí Está ahí el cabrón Pero que ya me han venenado Hijo de puta Qué pedazo de cerdo A ver Fíjate Ven, ven Estoy esperando Cabrón Déjate Ponte así Mira dónde estoy Vale Muerto El primero Son gusanos Que te envenenan Tío Un poco doloroso Todo de la mina Es un puto dolor de huevo Venía a la mina Tío En serio A las cuevas Ea Cógete esto Y a ver Tengo para hacer un stack de piedras Sí Pues hazlo Fabrica Que yo que sé Solo por fabricarlo Ya me dan O no No lo sé Y vamos para adentro Deseadme suerte Voy a cambiarme ya El pico Tío A ver Porque no quiero que sé Quedarme sin él Otro Si es más pesado Es que un kilo de mierda Me ha dado Hijo de puta Ven, ven Me ha vuelto a dar Vale Pues es lo que toca ¿Esto qué es? ¿Esto es oro? ¡No! No hay abasto Muérete ya Hijo de puta Muerto Ya Vamos a parar un poquito ¿Vale? Vamos a comer filetes Que ahora mismo El veneno Me está poniendo Un stack Hasta que no Bueno Estoy envenenado encima Me cago con su puta madre Y encima esto no es hierro Tío Esto es carbón Para tela Deja esto aquí Y dale Dale al pico Veneno de carbón Yo quería cobre Y eso no sé lo que es No sé si a lo mejor es oro O qué hostias es eso Veis que estoy enfermísimo Tío Y no tengo nada Para recuperarme O sea Vaya pela Tío Resistencia como la mierda Durante cuatro putos minutos Porque no sé Que me he comido En mal estado Tío Creo que ya está Esto No me deja cogerlo Venga Por culo Vale Mena de oro Cágate el orito No sé para qué No sé para qué sirve el oro Así es que Pero bueno Tengo oro Buah tío Puta enfermedad De vez en cuando Es aconsejable salirte de la cueva Porque Si no te pillas neumonía Si te tiras mucho tiempo dentro Y entonces Y no hay cobre en serio No me jodas Tío Yo y mi puta mala suerte Y meterme más adentro Significa que me van a volver a atacar Y estoy en la mierdísima ¿Eh? ¿Qué hora es? 12 y cuarto 12 y 40 Me van a atacar seguro ¿Qué es? Esto es hierro No caigas al agua Al agua no te caiga De hierro Bueno El hierro siempre viene bien Hacerte el yunque Y tal Y en el yunque Te puedes hacer herramientas Que no tengo las recetas Pero Yo quería Venía buscando Cobre Venga hombre Han tardado todavía Tres putos minutos De estar aquí enfermo Pero para que veáis Lo hijo de puta Que es el juego Es que es cabrón el juego Como es solo Espérate que todavía Te prendes fuego Subnor Y se acabó Vale Va a salir otro ya Eso de ahí arriba No sé lo que es Deja esto aquí Venga dos minutitos Poco más Bueno la misión Que no se habla de la misión Te lo pone ahí ¿Vale? Reastrear al depredador Nivel aumentado El día de talentos Que me den más Pues mirad Estrella rock Más piedra Hombros fuertes ¿No hay uno que sea Para darme más mineral? Todo lo bueno Sin desperdiciar Probabilidad de encontrar Recursos adicionales Al minar Pero esto es la puta Piedras Al minar piedra Cargando carbohidratos Construcción me da un poco igual Combate Yo que sé Agilidad con el arco Chipper bow crafting Sin fundar fácil Me tengo que ir Voy a pillar neumonía Carga rápida Yo que sé Individual Vamos a coger al final Amacinamiento móvil Reduce el peso De la piedra La madera Y el metal En el inventario Pues está muy bien Las tres principales Aumenta la obtención De madera Piedra y fibras Pero no de lo bueno Y esto es para minerales Con hunting Ganancia cuando se está En grupo Y metal inventario Voy a coger esto Tío Ya de tecnologías Me lo pienso luego ¿Vale? Porque ahora mismo Me debería de salir Me he dado un minuto Ahora vengo tío Vamos a salir Pues lo digo Porque si no te pilla la neumonía No es coña Que el juego es un hijo de puta Que no veas Vale Vamos a esperar Oh Oh Vamos para el fuego otra vez Aquí Una de hierro Continuemos Hostia tío El estornudo gamer Dolby's Around Pro Logic Venga 30 segunditos De enfermedad Ya me termina Esta mierda Ahí Todito Y esto no se lo es Aluminio Esto no Necesitas un pico mejor ¿No? Por lo que veo Bueno yo que sé Mira ponte esto Un segundito Coge un poco solo Tampoco me deja Tienes que tener el perk O algo ¿Sabes? No te deja Vale Bueno Vamos a pasar miedo Ahí la cueva termina aquí Ah puta mierda Esto que es Pero hay un montonazo De hierro Y aquí termina Es mini puta cueva Bueno pues mucho hierro Y aluminio Este juego Es la polla Le falta un modo de juego Porque os acordáis Que os he dicho En videos anteriores Que tiene un modo de juego En el que Es ilimitado Pero ahí es más Modo sandbox Porque no te No te mata nada ¿Sabes? No hay animales Que te quieran matar Ni hay rayos Ni cosas raras Entonces es más para Pues eso No es survival Es más modo construcción Se podría decir Y no hay cobre Aquí gente Pues yo venía por cobre Me llevo de todo Menos cobre Vale Vamos a hacer una cosa Si yo esto lo cojo Voy petado ¿No? Y tan petado Bueno Estamos al lado De casa En realidad Pero al lado Así es que Vamos a dejar El hierro allí Fundiéndose Muy petado Pero joder Es que es un puto stack De piedra entero Entonces Así que matadle Venga No da la cabeza Pero Oh oh Mother event Lluvias ligeras Vale Eso no Creo que en esta misión No es tan puñetera Como la otra Tío En la otra Ya tendrían que haber caído 40 rayos Y su puta madre Llevo mucho Pero no quiero desperdiciar Los materiales Como podéis comprobar Joder Que vicio de juego Tomar todo Los huesos ya Tampoco hay que volverse loco Hay que buscar otra Puñetera cueva Hay otra también muy cerquita Que vamos a ir a la siguiente Vale La guía esta que tengo yo Te lo marca por estrellitas Vale La que acabamos de estar Es de una estrella Y hay otra que está también muy cerca Tiene dos estrellas No sé que va a haber Vamos a encontrar cobre o no Pues yo lo que quería era cobre Pero bueno Pues es que voy extremadamente lento Tío Hay algo que de verdad Unos 51 tío Llevamos un stack entero Y ya está Vale Y la misión es rastrear A un animal muy peligroso Déjate El stack este aquí Cógete Aquí es la pila Y la de 27 Para hacer esto Y ahora Vamos a ver Que tenemos menas de hierro Un montonazo Venimos para acá Lo que hay que meter es Bueno Esto en los palos No es ideal Pero oye Algo hay que meter Actívalo Mete el resto de hierro Vale ¿Esto qué era? Mena de oro No sé muy bien Pero bueno Para hacer lindotes de oro Dejar el resto aquí No voy a usar el carbón En esto por ahora No lo sé ¿Cómo voy de oxígeno? Venga Ok Y esto lo que pasa Que tarda su buen rato Pero vamos Que me voy a ir A por cobre Yo creo Déjate algo más aquí Esto que era piedra Nada Me lo llevo Me lo llevo Palos todavía te quedan Fibras Huesos Esto me da igual Esto es lo que Vale Aquí esto se habrá apagado Pero me habrá terminado De hacer Las carnes Pero va a ti Yo too late Vaya ¿Cuántas flechas te quedan? ¿22? Vale Vámonos Bueno Vamos a mirar en el mapa exactamente Mientras estoy aquí cubierto A ver Hay otro Según la guía esta que tengo En este lado Aquí Y luego hay otro Más cerca aún Aquí tío Es que esta está al lado Más o menos Desaparece la flecha Es que es aquí Es que está al lado Al lado Al lado Si no tienes la guía Para buscarla Pues va flipando Va mirando todas las montañas Todo el rato Venga a dar vueltas Pero bueno Eso es azufre No lo estoy usando Es que según esto ¿Esto es aquí? Ah mírala Ahí está A picar Nano otra vez Qué coñazo Que ya me está atacando La hija de la gran puta ¿Sabes? Miedito me da Este hijo de puta Me quiere follar Miedito me da Ya me han envenenado Pero si ni siquiera estoy dentro Y me está envenenando Pedazo de puto Termina la tormenta ¿O qué? Ya termina Madre mía Todo me quiere matar aquí No quiero que me envenene Todo el tiempo Un momento salte Un momento salte Ya me da igual Envenename Haz lo que te salga La polla Dejadme pasarte Es que es puto infinito Esto no me jodas Ahí está Ya madre Mira dónde está El cabrón Ahí está Ya habéis visto El enemigo cuál es ¿Sabes? El pedazo de cabrón No estoy envenenado Pero hostia Que me muero tú El solecito Que dicen que es bueno Que va bien Para la salud No tienes nada más Pues sin carne me voy a quedar Toda la carne que tenía Me sirve por ahora Yo creo Empecemos otra vez ¿Otro? Pues si te acabo de matar Pedazo de cabrón ¿Me ha dado en serio? Venga ya Es que te alejas Y es como que Hacen respawn ¿Sabes? Tengo dos veces El veneno ¿Sabes? Es que mucho cuidado Estoy viendo cobre ahí ya Creo que es cobre ¿Lo puedo pasar en serio? Venga ya Ahí estamos Joder Qué pesadilla Tío Es que me quedo Es que no me queda comida Tío Tampoco me va a dar Mucha vista eso No vienes No vienes Sí Vale Ahí va Tengo que recuperar mis flechas Vale Escóndete Tápate Que vienen Vale Ahí no me da Bien Hijo de la gran puta Tío Aquí sí que hay Mandanguita Hay un montón Así es que venga Al lío Gente Al lío Vamos a picar aquí Como si no hubiera un puto mañana Gente Esto aquí Y al rico farmeo Sí señor Joder Esto es titanio Vale Pues nada Al rico nada Yo me creí que eso era cobre Tío Por el color Pero no Es puto titanio Esto es titanio otra vez No me jodáis Este sí Mi cobrecito rico Bueno Que yo necesito Hay cañita ahí Sí señor Pues eso Como podéis ver Es el típico juego De Pues survival De mucho farmear Vale Tienes las misiones estas Y Yo creo que dentro de poco Van a meter un update En el que haya un modo de juego Que sea igual que las misiones Pero sin límite de tiempo Si es que solo pido eso ¿Sabes? Sin misiones Sin límite de tiempo Pero que puedas Morir Tiene sentido Weather event incoming Stormings Vale Pues lluvias ligeras Sí parece que Que aquí no me putea tanto el weather ¿Eh? Puntos de plano Que todavía no los he cogido A ver Cogemos Estamos tranquilos aquí Es que no sé cómo El lingote de hierro Voy a hacer cuchillo de hierro Que este me va a dar más de todo Y clavos de hierro Claro Y este es Uh Lingote de hierro Sí Y esto es Lingote de hierro Vamos a coger El hacha y el pico Yo no sé Si la lanza O el cuchillo Tío Que es más útil Realmente yo creo Que con el cuchillo Va bien Ya está Así que sigue ahí picando Que esto da Da también mucha experiencia Eh La minería Tío Nivel 17 Ya Hit voxels 2500 veces Voxels se refiere Con el pico ¿No? 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 Pasa que si me voy ¿Sabes? Si me voy Respaunean los putos bichos Y es lo que no quiero Tío Es lo que no quiero Respaune Nada Pero de peso Ya estamos Muy hasta arriba ¿Sabes? Muy hasta arriba A ver Esto no me quita Absolutamente nada De peso Esto da igual La piedra Pues tiran Por el culo Tengo mucha piedra Aquí vamos a poner Lo valioso Que es esto Esto Y esto Por ahora Vale Bueno Pues 59 Quitando la piedra Esto es aluminio Es cobre Ya no lo sé Tío Ya me deja Uno es cobre El otro es aluminio Platino No sirve No me deja Y este sí ¿No? Sí, este sí Necesito un pico mejor Básicamente Para venir a por estas cosas Lo que me está diciendo Tampoco tengo recetas Para hacer nada con ellas O sea que me va un poquito igual ¿Sabes? No voy a venir a por ello Esta misión ¿Qué más? Que por fin Tengo el cobre Esto es hierro Esto es carbón Hierro Oh shit Man Dos encima Mano Ah no viene Media Solo me lo quiero cargar Es enorme esta cueva ¿Eh? No Muerto Mis flechas ¿Otro tío? O sea donde sea No me puede dar Nueve Ahí detrás A ver aquí es que vas petado De todas Es que vuélvete para atrás ¿Vale? Hemos dicho que era platino Esto por aquí Hasta que me tenga esto lleno Que si no esto es un puto locurón Es que claro Te vas llenando Y luego cuando me vaya Y vuelva Es que es una putada tío Cuando me vaya A llevar los minerales Y todo eso Y vuelva Se han respawneado todos otra vez tío No me voy a volver a hacer Prefiero llevarme el hierro La verdad Bueno ya termina la tormenta Además es tarde Nos tenemos que ir ya Porque es de noche El paso de tener que volver luego de noche Estamos cerca Pero bueno Tendremos que volver O no Si tengo suficiente para el pararrayo Creo que después de esto Nos vamos a hacer la misión Ya me ha entrado la pulmonía Me cago en No He pasado demasiado tiempo aquí Que putada Y no tengo absolutamente nada Que me vaya a quitar la pulmonía Solo podemos esperar Esperar y esperar Oh boy No tengo filetes Por lo menos termina la lluvia Vamos a Tengo que cazar algo Si no Me cago en la puta No tengo comida Esto se me ha podrio Déjalo ahí A ver esto también se ha podrio Póntelo aquí Ahora lo ordenamos Vale Dejalo ordenado el carbón A ver por aquí Si señor Aquí están mis lingotes Aquí vamos a poner Todo esto Genial Me da 20 para hacer dos pararrayos No pido más Actívalo Ah bueno No necesitamos palos Me faltan palos Activa Puedes usar un stack de madera Si quieres Que te va a durar más Quedan los palos Activa Vete haciéndomelo Vale Un momento Por aquí Tenemos Pun Pan Y pin A ver Es que tenemos mucha mierda aquí Que ahora mismo Pues Claro ahora Yo me puedo fabricar aquí Tengo que hacerme el puto yunque Y el yunque era 20 10 de piedra Y 40 lingotes de hierro Vale 40 lingotes de hierro No los tienes aún Es que nada La madera La piedra Vamos a dormir yo creo Bueno Tengo que esperar Que se me quite la mierda esta Es que Podemos hacer No puedes hacer nada Tendrías que Hazte el yunque primero Cógete el puto hierro Mineral de hierro Esto es todo lo que tienes ¿No? De hierro Vale Y ponte aquí Los Menos de hierro Ahí estamos Y necesito exactamente Para hacer el yunque 7 lingotes Más Pues con los 7 lingotes Le metemos cañita Cañita brava A esto ¿No? Yo creo que sí Y al final la misión Pues bueno No sé si la grabaré No nos va a dar tiempo Hacer la puta misión Volveré Volveré Sí yo creo que Va va Y 7 Vale Justo los que necesito Ahora si quieres Vamos a poner por stacks De 20 Bueno déjalo haciendo Porque vamos a necesitar hierro Para hacer las herramientas Entonces Ahora vamos a coger ¿Qué necesitamos? Para hacer el yunque Es aquí Te dice que para hacer el yunque Necesitas 20 Vale Y 10 de piedra Cogete Esto por ahora Esto Y ahora sí Coño Que está aquí Y haces el yunque Cutre Pero es yunque ¿Vale? Y con esto en teoría Ya me voy a poder hacer Herramientas de la buena ¿Vale? Las que acabábamos de investigar No lo sé No estoy seguro Me he hecho el cuchillo Pero igual Acabo de pensar Tendría que haberme hecho la lanza Para ir a matar al bicho este Pero bueno La verdad que habría que Antes de irnos a por el bicho Tendríamos que tener ya Todo hecho a topper Harley ¿Sabes? Vale Y ahora aquí A ver cómo se hace esto Claro Aquí tienes herramientas Y clavos también puedes hacer ¿No? Cuchillo Pico Y hacha Vale Hay que hacer clavos Para el pico No hay que hacerlo Solo hay que hacerlo Para Para el cuchillo Y entonces habría que hacer Por 10 clavetes Clavo de hierro Clavo de cobre A ver Para acá Pero es caro Esta mierda Hazte unos clavos Me da 10 clavos ¿No? Ya perfecto Y ahora puedes hacer el cuchillo Por ejemplo Fabricar Vale Y ahora lo siguiente Yo no sé si hace del pico Hace del pico Y ya está Digo yo El pico sonito Dos Cuatro lingotes más Tres Perfecto Vale Me voy a hacer el pico Porque el hacha La verdad que ya no lo voy a usar mucho En esta misión Hazte el pico Fabricamos Todo esto me estará dando A mí experiencias buenas ¿No? Digo yo Vale Y ahora realmente Pico Ah, claro Pero para reparar el pico Si yo lo quiero reparar Me pide un lingote de puto hierro Guaa Vale Deja esto Aquí Y ahora uno Porque termina de hacerse esto Que no queda nada Y ya dejamos el cobre haciéndose Pues el cobre hay un trozo gordo Pero para hacer los pararrayos Más que nada Y como voy de experiencia Me falta todavía Para conseguir No, pero la verdad que minando Se va rápido También te lo digo Se va bastante rápido Pero ¿Y cómo va aquí la maderita? Si no, no Chupa madera Pero no tanto Esto ¿Dónde estaba mi? Ah, está ahí encendida Vale Mis filetes Tengo que cazar Antes de irme a ningún puto lado Te lo digo Porque nos morimos Del puto hambre Tío Y tu comida Vale Esto Esto Dejaré esto aquí Por si acaso Ahora mismo no va a poder hacer mucho más Los clavos Sí que los vamos a dejar aquí ¿Vale? Este pico no Palos Dejalos aquí No lo vas a usar Maderas Dejalas aquí por ahora Oxígeno aquí El cuchillo Lo cambiamos el uno por el otro Lo mismo, ¿no? Esto para reparar Es que son putos lingotes Ah, y lo tienes que hacer además ahí, ¿eh? Pues dejamos esto aquí preparado para luego Estos son los que usaré ahora En cuanto tenga más Vamos a beber agua Al otro lado Yo no sé dónde estoy Si el agua está para allá Vale Me he quitado ya la puta neumonía Casi, ¿no? Y para comer Yo qué sé Comí ¿Cómo va mi...? Necesito hacer un par de rayos Mira, perfecto Ya podemos hacer uno Eh... Fabricamos Esto es para llevarte agua, ¿sabes? Solo llevas filetes y tal Pues te haces un odre de estos Vamos, vamos a hacer Tú me lo vas a poner aquí Esto es mena de hierro No picha Mételo, mételo, mételo aquí Que no me voy a dar cuenta, ¿eh? Están haciendo las cosas Eh... Lo voy a poner ya O... No voy a ver nada, ¿no? Deja esto aquí No voy a ver mucho Pero bueno Es un par de rayos Ocho Ponle ahí ¡Pum! ¡Ea! Pues ya está Ya si cae un rayo Ya no se me quema la casa Pero luego necesitarías otro Para después Vale, vale Vale, vale, vale Hombre, me voy a llevar Los... Los de hierro, sí Por si tengo reparado algo y tal Pero lo demás Me hago el odre de leche Yo creo que... Bueno, vámonos a dormir Vale Aquí está la puta neumonía Necesito cazar Antes de ir a por ningún animal Ni nada, ¿eh? Lo dejamos... A ver, es que no... Es que no... Es que lo siento en el alma Pero no puedo... No, esto no... Esto... Piedra Ah, que esto es piedra De... No hay mena de hierro, ¿no? Esto es piedra Para reparar mis mierdas Deja aquí el cobre Pues perfecto Y ahora... Tenemos carbón Tenemos mena de oro Que bueno, yo qué sé Si no lo has cogido Pues muy mal Supongo que me va a dar Lingotes de oro Me dará 12 El radio siempre es de... No está haciendo nada No, no hace absolutamente nada Pues al cofre Tenemos que cazar, tío Sí o sí ¿Vale? ¿No tengo palos? No tengo palos Suficiente Seguir el rastro Ir a por el animal Ese tocho Va a ser doloroso Eh... Ahora sí Repárame esta mierda Repair Te puedes hacer Unas cuantas flechitas Si quieres Porque estás un poco Flojo de flechas También Pero bueno Para cazar Unas pocas, sí Fabricación Flecha de hueso Máximo son 11 Bájalo a 7 Vale Vámonos Vaya hijo de puta Ay, me he cargado La cría Yo quería al carácter Ahora Ahora Joder Me ha costado Pero en toda la puta cabeza Eh Sí señor Vale Tengo que recuperar Las flechas Que valen más Casi que Vamos a ver Cuánto da esto De carne Y todo eso Vale Eh... Bueno De momento Normal que me dé poco Mis flechas Lo importante ¿Dónde está el bicho? Vale Están justo los dos Al lado Vale Dale Cañita Sí señor Eh... Tomar todo Dale Dale al hueso Un poco No sé si debería Por más No, no Es que ahora mismo Lo que tenemos que hacer Es llevarnos un buen De estos de carne Y luego irnos A por el bichito Eh... Eh... Que te equivocas de botón Que lo matas Que lo matas Es para que no se levante Coño Hay 12 pieles Madre si queda pieles Ahora uno de estos Tomar 11 filetes No sé si es suficiente Para recuperar vida Si me voy a ir a por un boss ¿Sabes? No lo sé si es suficiente Sinceramente Con la cabeza Sí señor Aquí está el tío Vale Con esto a lo mejor Es suficiente No lo sé tío Ea Nada, mucha carne Sí Vámonos Si huesos tienes Es un stack entero Vámonos Vamos a cocinarlos Y luego nos vamos a hacer La misioncita A la caza no sé Pero bueno Hemos sobrevivido Tenemos el pararrayos Hecho ¿Sabes? Está todo bien Ponme esto aquí Por favor Eh... ¿Dónde está? Carajo Aquí Eh... La cañita Madera queda poca La verdad Vete a por un árbol No cojas los stacks Que tienes ahí Por si te revientas La casa Más que nada Que a veces pasa Y así me entretengo Mientras se va cocinando Vamos hijo Ayer Me sirve por ahora Solo para poner aquí Un poco No se llega a apagar Pero no está Haciéndome La carne Ahora Ahora Vale Mete aquí esto Suficiente Y por qué No me las está poniendo aquí Pregunto Tengo que esperar Que esté hecho esto Es que si no Vamos a pillar un poco Más de madera Ni falta que hace En verdad Ya tienes suficiente madera Vete a Vete a cazar Va subiendo Mientras se hace la comida Vamos a ver si cazamos algo ¿Os habéis dado cuenta Lo poco que se gasta El cuchillo? A ver La misión me dice Que venga para acá Y aquí empiezo El rastro del animal Pero claro Ni puta idea Yo no lo he hecho Esta misión nunca No sé cómo va Y no sé si me van a matar Todo por aquí Ya no hay más animales Acabas de Acabas de pelar esta parte Y yo he marcado Que sea aquí el spawn Si está marcado Sí Es que va lento Esta puta hueá De Dejales Vamos a cazar Un poquito más ¿No? Tienes un berreco De eso ¿Cómo se llame? Joder Si es que soy buenísimo Tío Coño Cógete las manzanas Estas Las mierdas Comida también Madre mía Tío Madre mía Qué bueno soy Venga Coge a este A la base Que tengo en contra Al otro Esa es la movida Vamos a dar todo ¿También? Pues venga Sal 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 que te ahoga Estaba aquí ¿No? El berreco este Ya no me acuerdo Tío Madre mía Sí, sí Estaba aquí Vale Subiendo experiencia Un poco Bichitos Bichitos Eh, hay un bambi Es un berreco Es un berreco De esos Está lejos Pero Joder Dios mío Madre mía Chaval Por favor Lolito Fernández Desde aquí te reto Tío Desde aquí te reto Los gessos que me meto Es que no me gustan Los shooters Pero Igual me tendría Que haber dedicado A A por aquí Era, ¿no? Este le he perdido ya Pues no me acuerdo Dónde era, tío Este le he perdido Oh Este es grande Toma ya Entre ceja y ceja Hijo de puta Si se ven Los cuernos Desde aquí No hay problema Mucha experiencia Necesito ya Tomar todo Vámonos de aquí Modern incoming ¿Qué es? Son vientos ligeros Bueno Si es ligero No pasa nada He visto un ciervo Por ahí O me lo he imaginado ¿No? La puta obsesión Es mi puta obsesión Ah, no Pues estaba ahí Sí Joder Dios Pregunta esa ¿Me puedo comer Las carnes crudas ¿O qué? Pita que te equivocas Joder Vale Voy a por ti Voy a por ti Fíjate Las animales Que he despellejado Duran muchísimo Más estas herramientas ¿Eh? Le pregunto Cómo sea el pico Pero bueno No creo que lo vaya a usar Ahora mismo La verdad Y te digo Yo en este No están habiendo Muchas catástrofes Así es que aquí Probablemente me quede Para ir subiendo Experiencias Haciendo cositas Así es que En este server Son seis días Que me he dejado jugar Aquí Está todo lleno De cadáveres Tío Míos ¿Se apaga el fuego Con esto o no? Son ligeros No creo O sí No No se ha apagado Venga Siete Ya está mucho mejor Vamos a poner el resto Joder Es una barbaridad Pero bueno Ponlo No se me ha podido Dame las porquerías De aquí Gente Pues voy a dejar Este episodio aquí En el próximo episodio Ya tendré toda la comida Preparada Estaremos todos preparados Para irnos a darle caza Al depredador este Tan chungo que hay Que no sé lo que será No sé si es un oso Un tiranosaurus O qué cojones Pero lo dejamos aquí No os preocupéis Que lo voy a grabar Del tirón Para que lo veáis Y ya en los directos Haré otro tipo de misión Gente Un besito para todos Muchas gracias Hasta el próximo vídeo Bye bye Bye